mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videito me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago hall shopping decoración belleza blogs sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videito llegase al final podéis darle un like y suscribiros que es gratis que no cuesta nada y bueno me hacéis pues súper feliz porque seguimos creciendo en esta comunidad tan bonita que estamos formando que de verdad que estoy agradecido total las que estáis conmigo desde siempre pues que muchísimas gracias las que sois nuevas que me estáis viendo por primera vez pues bueno espero que os quedéis aquí en el canal también os voy a dejar por aquí mi cuenta perfil de instagram belenrodprincess donde todos los días subo fotos de outfits doy tips consejos en las stories para que me conozcáis un poquito más bueno pues si queréis por ahí pasaros también lo podéis hacer y en la cajita de información del vídeo os dejo un link donde tengo más redes sociales por si queréis pichear las bueno los siete días los siete outfits que os traigo para esta semanita una de vosotras pues me pidió hace pues un par de semanas diciendo belén porque no haces los siete días de el estilo marinero bueno pues aquí lo traigo el estilo marinero que bueno también llamado el estilo navio look náutico verdad porque su origen está en la armada naval británica en la época de la reina victoria pues los oficiales llevaban unas chaquetas en el uniforme color azul marino con botones dorados y en blanco también y los marineros de menor rango llevaban las famosas camisetas de rayas que luego coco chanel las introdujo en sus colecciones y bueno hasta el día de hoy este estilo marinero básicamente se basa en el color azul marino y en el color blanco aunque se pueden introducir algún color más como es el color rojo el color beige o camel y el amarillo solamente esos para que formen ese estilo marinero como combinarlos pues como más os guste yo os aconsejaría que el azul marino es un color que es más elegante más estiliza la figura pues optéis más en el pantalón la falda en la chaqueta y el color blanco por ejemplo es un color que como aporta luminosidad a la cara es mejor llevarlo en la parte de arriba como en camisetas y en vestidos luego ya el color rojo el color camel el color amarillo pues bueno en accesorios complementos o bueno alguna pieza también superior se puede llevar o también combinada como por ejemplo en un traje de chaqueta eso ya como veáis jugar con estos colores el estampado típico de este estilo marinero ya sabemos que son las rayas las rayas horizontales ojo no las verticales las horizontales también pues los algunos motivos como las anclas los nudos marineros pues eso también aportan los botones dorados es que los botones dorados son típicos de este estilo marinero bueno pues es un clásico que nunca pasa de moda que lo vemos en primavera que lo vemos en verano y bueno y es súper elegante y siempre pues con este estilo hay que tener algo de fondo de armario para combinar porque siempre os va a sacar de un apuro los outfits que yo he preparado esta semana son de mi fondo de armario sabéis con combinaciones que he hecho con este estilo marinero así que vamos a verlos a ver si os gustan no sé qué tú ves en mí mi amor ya no dejes de mirarme que ya me gusta quién soy contigo me siento en control se volvió ese chico que habló en mis canciones y esas madrugadas que hermosas conversaciones se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver y tú me ves como nadie más bebé sé que sé que siempre ha sabido amarme ese retortolito no queda bien bebé mejor de tus amigas diciendo que no van que esto sea duratero que sea algo sincero que un perro no cambia y eso es lo que es él pero tú lo viste mi amor pero sincero pero sincero lo verdadero baby secreto que tú solo sabes momentos que siento reales solo prefiero que en un largo tiempo sea tu cabello claro tú me ves como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé tú me curas cuando más me duele sé que siempre ha sabido amarme se volvió ese chico que habló en mis canciones esas madrugadas y hermosas conversaciones se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver y me enamoré a ver tú me ves como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Recuerdo tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú diste a mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Chico con un par de más traves Pero sincero Lo verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Déjame en comentarios ¿Qué a ustedes os ha gustado más? Y lo comentamos Y mis personas auténticas Que nos vemos muy, muy pronto Puedes darle a me gusta Dejar un comentario Si lo compartís Se lo agradezco de corazón No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram BelenRothPrincess Y suscribiros a este canal Si aún no lo habéis hecho Podéis activar la campanita Para que cuando yo suba nuevos vídeos Deja un mensajito a vuestro móvil Y que tengáis una feliz semana Os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!